¡Lobos! 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 No hay tiempo pa' perder De la disco pa' el motel Más mala que Anabella Baila y todo le hacen coro Te deja marcar como el sobro No pierdo mi tiempo, el sobro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre está cuando la solicitan Ay chica que yo soy tu chica Representa tu bandera Mi música no es la era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Chica, má chica Machica, má chica Matata Machica, má chica Arrada Machica, má chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yamna Lobos en Rojo 2018, Jaime! ¡Qué bonito! ¡Se pasaron estos aplausos para ustedes! ¡A todos los niños! Para todos los niños, para todas las niñas, felicidades, el aplauso del público para ustedes. Tía Yamna, perdón, perdón, disculpen. ¡Dígame! ¡Vamos a hacer, mire! ¡Qué bonito! Están quedando las sillas acá para que podamos conversar. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias también a los coaches también por ese apoyo. ¿Cuándo habrá sido la primera vez que usted piso el escenario de Rojo? ¿Dos mil, dos, tres, tres? ¡Dos, dos! ¿Primera o segunda generación? Primera. ¿Primera generación? ¿Podemos ver eso? Sí, pues. Jaime, mira. ¡Aquí está! ¡Sí! Y a Yamna. Yo lo único que sé es que es un casting para bailar, y me llama un amigo, no sé nada más. ¿Eh? Todo el día afuera. ¿Viste, doce horas? Muerta de hambre, de frío. Llovió. ¡Pelao! ¡Llueve, pelado! Llovió, tuve todo el día. Ahora te tenés que reír, vos pelado. Si era una talla. Gracias. Estaba echándole agüita al bien raíz. Oiga. Muy bien, muy bien. Perdón. Y las... Yo era así como de las primeras Pokémon en ese tiempo. ¿Qué está haciendo ahí, perdón, el productor? Pokémon ahora. El productor iba seleccionando uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Cuántas etapas había? ¿Ah? ¿Cuántas etapas había? Mira, nosotros hicimos un casting como de tres meses. Tuvimos tres meses a prueba. Esa es su primera presentación. Primera presentación. Es el primer día en que usted se presentaba en rojo. Oh, la colorina. Cuando a usted le tocó ver el primer día en la presentación de bailarines y bailarinas acá, ¿se reflejó ahí? ¿Se vio reflejada? ¿Se acordó de su primer día? Yo sí, me acordé. ¿Sabes qué? Yo siempre tuve la impresión de que me iban a echar hasta el día que partió el programa. Porque yo quedé número 13. Eran 12. Y ya a mí me dicen, ese día, después de haber estado tres meses en casting, tú quedas de reserva. Por si acaso estoy resfriada, no es que esté ahogada de cansancio. Bueno, además, un poco, pero tengo el pecho tomado. Pero eso es ahora, no en ese momento, eso es ahora. Ahora, ahora, en este momento. Y le dijeron a usted que era en reserva. De reserva. Ya. Yo me fui destruida llorando. Y ahora la segunda vez que me iba mal como en la tele, digamos, probando suerte en la tele. Y yo dije, no, esto no es para mí. Me voy a dedicar a hacer otra cosa. Mi mamá me dice, te dije que estudiaran, me decía. Y yo dije, mamá, pero pucha. Bueno. En fin, pasó como una semana y me llaman de nuevo y me dicen, es una buena noticia. Que esto lo ocuparon con la película, me acuerdo. Y me estaba buchando mi hermano. Dice, oye, te llaman de TVN. Y yo digo, ¿quién es? Me dice, un productor, que es súper importante. No, dile que no estoy. ¿No? No, y dice que es súper importante, que es algo que te va a emocionar. Y yo, no, y contéstalo así. Y me dice, ya, no tengo una buena noticia. Quedaste, eres parte de Rojo. Y yo, no, gracias, no me interesa. Pero, ¿por qué? Corté. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque estaba dolida, picada. Entonces, la idea era. La idea era como hacérselo interesante. Decir, mira, no, ahora se lo pierde. Me hice la rica un rato. ¿Ya? Pero ya me al tiro, me duró un segundo. Y dice, aló, sí, cuento, me llamo y todo. Y ahí partió, partió toda mi historia en Rojo. Y una vez que entró en Dinámica de Rojo, ¿cuánto duró, cuánto eran los ensayos diarios? ¿Cuál era su rutina diaria? Nosotros ensayábamos de nueve en la mañana a nueve o de ocho en la mañana. Nos quedábamos todo el día. Fue súper duro. Y al principio fue diferente a lo que es ahora. Rojo, nosotros partíamos doblando canciones. ¿Ya? Las teníamos que doblar, teníamos que aprendernos la letra. Y bailábamos con así unos zancos. ¿Y mientras cantaban iban haciendo el lipsing? ¿Mientras cantaban así el lipsing? A ver, ¿cómo era? Y después fue mutando. Gracias. Eso, me dijo. Perdón, ¿y esa era una moda en ese minuto que las cantabas? Era moda, yo creo que porque venía como el tipo generación. Entonces por eso era, había que doblar los temas. Y después fue como mutando y ya empezamos a enfocarnos más en el baile. ¿Y con qué conocimiento llegó? ¿Sabías algo o era más arrojo? Yo tenía 19 y bailaba en el bafochi, folclor. Ok. Ese es como mi fuerte. Ya. Folclor chileno, o sea, latinoamericano en general. Y usted estaba mencionando datos suyos también de su experiencia que se ocuparon en la película Rojo. Así es. Sí, pues ¿acuerda? Sí, me acuerdo. Rojo dirigida por Nicolás Acuña. Ahí está. Mira. ¿Dónde filmaban? Oye, yo voy a contar una anécdota. A ver. Me querían poner una peluca crespa, como así chocho. Y a mí no me gustó y me puse a llorar. Hice el show. ¿Ese es el show? ¿Cómo me voy a poner esto? Que alguien me comprenda. ¿Ese es tu llama? Soy yo. ¿Sí? Y el director decía... Nicolás. No, pero es que así te vas a ver bien. Y yo, no, no. El panelé tanto que me dejaron salir con una peluca lisa. Ah, con un gato liso. No el gato crespo. Y fue súper bonito, sí. Muy linda experiencia trabajar junto a mis compañeros. Vivir. Aprender otro estilo porque todas las coreografías de la película eran contemporáneas. O de contemporáneo, digamos. Y era un estilo súper nuevo y distinto para nosotros. Y hacer baile contemporáneo, express, fue una experiencia súper rica, pero dura. ¿Y la familia apoyando siempre? Voy a contar una experiencia. Siempre. Mi pilar fundamental es la familia. ¿La mamá está acá hoy día? Sí, está acá mi mamá. ¿En serio? Sí, ¿por dónde está la mamá? Mamá. Mi mamá igual de despistar que yo de la familia. Estaba detrás del escenario. Debe estar padeando por ahí. Mamá. Ah, esa onda. Te puedo decir, ¿por qué no me dijiste? Y usted, bueno, pero en fin, anda mi mamá por ahí. Si alguien la ve, podría darse una vuelta. De andar media perdida. Pero en fin. Estamos viendo una gala, Yamna, ¿no? Sí. Este es en el patio de las comunicaciones. ¿Qué año será? Ahí estaba, Rayanita. Gracias. Y cuando salí mis piernas. Yo la encuentro muy bien, ¿ah? ¿Sí? Sí. Sí, me eligieron mis piernas. Algo así. Algo así, la que no se acuerda en el diario. Votaron como unos famosíes, me dijeron mis piernas. Cuando usted dice que su fuerte es el bafoche. Sí. Todo esto que nosotros hemos gustado. Ahí está la mamá. Todo lo que hemos visto es algo que usted fue aprendiendo en el programa. Yo todo, todo, todo lo aprendí en el programa. Yo, por ejemplo, no. No, había cosas que nunca había hecho. O sea, cosas técnicas. Me acuerdo que tuvimos que bailar. Hicimos una gala con el ballet municipal. ¿Ya? Y tomando clases, o sea, tenía que sacar. Yo me acuerdo que llegué ahí todas piruetas, saltos. Y yo quedé así. ¡Oh! ¡Oh! Y me puse así como un express. Me encerré. Y me acuerdo que me venía temprano porque decía, por último, hace una cuestión bien hecha. Sí, sí. Pero todo eso uno aprende, aprende cosas. Cosas urbanas. Yo en mi vida había bailado hip hop o reggaetón. De repente algo así más de tipo ballroom, nada. Todo lo fui aprendiendo. Así que fue un constante aprendizaje durante los cinco años. Oye, ¿se acuerda de... ¡Bum, bum! Mira el musical. Ese era el de la película. Eso fue lo que vimos en pantalla y que ahora lo estamos viendo en el escenario. ¿Cierto? Ya. Oye, ¿se acuerda de la faraona? La faraona de internet. ¿Cómo no me voy a acordar? La faraona que me lanzó a la fama. Me acuerdo cuando me pasearon en el estudio y no me podían porque estaba bien entreten carne en ese momento. Y como entre seis me levantaban, tenía que pasearme como faraona. Pero entretenía, imagínate vivir todas esas cosas. Perdón, ¿y estas ideas? Fotos, sesión de fotos. Ahí me congelé, terminé con hipotermia. Fue en Tunquín y hacía un frío que te morí. Horrible. ¿Y esa era la idea suya? ¿Ah? Esas eran todas ideas tuyas. Ideas mías. Pues mira, me puse pelo. ¿Cómo no? La faraona. ¿Cómo no voy a morir de frío? ¿Ese pelo es suyo? ¿Ah? ¿Este? Sí, pues yo lo compré. Gracias. Gracias, Ana. El aplauso para Yamnalov. Yamnalov. Nuestra coach que integra el equipo también con Cristian, María Jimena, Icha, Daniela, Leandro, Martínez. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias.